Es una suerte poder contar con vosotros, tanto los que os encontráis detrás de las cámaras y haciendo el servicio cotidiano de la comunicación, como también los que tenéis un servicio especial de preocupación por la ciudad de Linares en el día a día. Bueno, centrarnos un poco en este evento, en lo que significa la presentación de los actos del mes de enero es fundamentalmente aprovechando la coyuntura de la fiesta de San Francisco de Sales que pasó ya el día 24, el pasado jueves, tuvimos la celebración, el recuerdo y que para nosotros es fundamental, no en vano, nos llamamos salesianos y es en base también a esa presencia de San Francisco de Sales que dejó huella una huella importante en la iglesia de ese momento y la sociedad también del siglo XVI una persona que con cierto relieve cultural y que también ha dejado su herencia espiritual en la iglesia actual incluso. Entonces, bueno, nosotros también nos sentimos en deuda con él y queriendo aprovechar esta fiesta, pues venimos haciendo este evento de presentación de lo que son los actos y bueno, en este caso incluso este año queremos reconocer, si nos lo permitís, reconocer la tarea, el trabajo de los medios de comunicación que tan necesarios son en nuestra sociedad y que en un mundo como el nuestro en el que cada vez todo, bueno, todo, ya es todo tan global, pues tan necesaria, ¿no? una buena información y una buena noticia, ¿no? Por eso también queríamos, como primer año, hacer este reconocimiento. En cuanto a lo que significan las fiestas nuestras, digo, hablo un poco del carácter general aunque después ya habrá algún miembro que especifique las diferentes actividades si tengo que decir que nos gusta que sean actividades sencillas, de amplia acogida, populares y que realmente todo el mundo se sienta invitado a todas estas fiestas. Nosotros no somos un grupo al que le guste la... nos gustan como todo el mundo las cosas exquisitas no somos ingenuos, pero ciertamente cuando hacemos fiestas y cuando organizamos nuestros momentos de convivencia nos gusta que todo el mundo se sienta partícipe de lo que organizamos ya sean los padres, que gracias a Dios tenemos un grupo potente de familias que apoya, respalda y que está presente en cada uno de los momentos, tanto académico como extraacadémico ya sea a través de la familia de Salesiana, que también hoy está presente aquí, ¿no? y que respaldan, apoyan y lideran en buena parte, pues todo lo que son los actos de Don Bosco y los chavales que son el centro y la preocupación de nuestra tarea educativa. Por tanto, ya digo, las actividades que organizamos son todas de un profundo carácter popular sencillos, abiertos y, si es posible, masivos. Nosotros, si podemos tener 100, pues no nos conformamos con 200 y si podemos llegar a 300, pues incluso pensamos en los 400 participantes de nuestra fiesta. Nosotros no nos conformamos con grupitos pequeños, nos gustan siempre actividades que sean masivas. En este sentido, ya hemos pasado a una de las actividades gordas, que ha sido el pasado sábado, el día 26 tuvimos una convivencia de las familias que va cogiendo calado, es el cuarto año consecutivo que la hacemos y una actividad bonita, una actividad entrañable en la que los chicos son protagonistas y también las familias. Organizado por el AMPA y también la Pastora Familiar y liderada por la Pastora de Escola, pues llevan adelante un día precioso. En torno a 300 personas estuvimos aquí el sábado pasado y convivimos, ¿no?, de manera, pues, muy cariñosa, muy efectiva en torno a las fiestas ya de Don Bosco. Y como cosa así más significativa, aparte de lo que son los actos litúrgicos propios de Iglesia, ¿no?, que serán hoy, mañana y pasado mañana, a partir de las siete y media, en la Iglesia de San Agustín, lo que es el trigo oficial de las fiestas de Don Bosco, pues también nos encontramos con la profesión, que será el próximo día 2 de febrero, por la tarde, a partir de las seis y media, con la salida desde la parroquia de San Agustín y un paseo, un acompañamiento a Don Bosco por las calles aledañas a la zona. Especialmente sensible e interesante en la procesión porque participan todos, de los más pequeños a los más mayores, pues todos tienen un hueco en la procesión, intentamos que todo esté más o menos organizado y que sea una cosa efectiva, si el tiempo acompaña y lo permite, así será. Y ese mismo día 2, por la mañana, todo estará percibido por la colocación o reubicación de un cuadro que aquí en la casa era importante, significativo, porque es un óleo pintado por una persona que vivía y trabajaba aquí en Linares en su momento y la curiosidad de ese cuadro es que lo que están pintados en él son todos antiguos alumnos de la casa que en su momento eran chicos del colegio, y entonces, bueno, pues se ha restaurado, se ha reformado el cuadro, un óleo grande, un cuadro de unas dimensiones de quizás dos metros y pico, ¿no?, y por uno, en fin, un cuadro grande, y lo reubicaremos en la entrada del colegio, la entrada principal. Y ese día será motivo también para hacer un encuentro de antiguos alumnos, festejos, en fin, un poco de convivencia. No quiero enrolarme mucho más, porque yo era simplemente poner un poco el punto de inicio y a partir de aquí, ya que se pudiesen desarrollar todas las actividades, simplemente reiterar, ¿no?, el agradecimiento por la participación y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de que nuestra sencilla pero trabajadora y constante casa, pues, os encontré hoy lo más a gusto posible. Pues, durante este intenso mes de enero, las actividades que a nivel del colegio se han preparado, ¿no?, empezamos el mes a la vuelta de Navidad, pues, engalanando nuestro colegio con todas las colgaduras de Don Bosco, ambientando las clases, poniendo los dibujos, frases, carteles de Don Bosco, pues, para anotar este mes de nuestro patrono y fundador, pues, conjunto con los alumnos. Durante todo el mes de enero, los antiguos alumnos están preparando un concurso de preguntas sobre Don Bosco para los alumnos de tercero o cuarto, para hacerle, pues, a los alumnos más mayores sentir esa cercanía de Don Bosco, que conozcan su vida y la eliminatoria, así, durante el mes de enero. Y el 1 de febrero, pues, tendrán su concurso final. El día del 21 al 25 de enero, también ha pasado ya, tuvimos la semana vocacional, en la cual se hicieron diferentes actividades. Se hizo una mesa redonda, también con los alumnos más mayores, los que estuvieron con nosotros, pues, presentando las distintas vocaciones, ¿no?, que a nivel vocacional, pues, tenemos o presentando en la casa. Ya entramos en esta semana que es la más intensa. Empezamos hoy con nuestro triduo de Don Bosco. Hoy le toca animar el triduo a los miembros de la familia salesiana que forman ATMA, la Fundación Don Bosco y los salesianos cooperadores bajo el título de Otra Mirada. Mañana le toca el segundo día del triduo, nos toca al colegio y a Lampa participar y animar este triduo de Don Bosco bajo el título Os debo la vida. Y terminamos el miércoles, el día 30, en el cual anima el triduo el Centro Juvenil y los antiguos alumnos con el título de Buen Paño. Para acabar el día 31 con nuestra fiesta principal, la fiesta escolar, en la cual tendremos nuestra Eucaristía de Don Bosco, en el que participan, pues, todos los alumnos del colegio. Se va a hacer una ofrenda floral para adornar el trono de Don Bosco, que luego nos acompañará en la procesión del día 2 de febrero. Y como ya ha presentado Marco, pues, el 2 de febrero tendremos nuestro colofón final ATMA con la procesión que comenzará a las seis y media y haremos nuestra salida profesional, pues, de Don Bosco a la calle. Y terminaremos con la cena de familia salesiana. Don Bosco, pues, sí que vivo aquí en nuestra ciudad, ¿no?, en esta casa salesiana, ¿no? Y es un hecho, pues, que día tras día, ¿no?, bueno, pues, intentamos transmitirnos y acercar al alumnado, pues, todo aquello, ¿no?, bueno, pues, que caracteriza, ¿no?, bueno, al carisma salesiano. Como educador, ¿no?, bueno, pues, Don Bosco basó toda su enseñanza, pues, en hacer felices a los jóvenes, ¿no?, pues, utilizando el cariño y la bondad, ¿no?, bueno, pues, en todas las dimensiones, pues, que forman a la persona, ¿no? Y ese, bueno, pues, es el reto, ¿no?, bueno, que nosotros tenemos en esta casa, ¿no?, pues, de ahí que nos preocupe, ¿no?, bueno, pues, el formarnos, bueno, a buenos cristianos y honrados ciudadanos, ¿no?, la persona, bueno, en este caso, pues, nuestros jóvenes, pues, son los principales protagonistas y, bueno, pues, nuestra pedagogía, ¿no?, bueno, pues, enfoca, ¿no?, pues, va tocando, pues, las pequeñas dimensiones, ¿no?, pues, que hacen que la persona, bueno, pues, que nuestros alumnos, ¿no?, bueno, pues, sean capaces, ¿no?, pues, de intentar desenvolverse, ¿no?, en el EN y para la vida, ¿no?, pues, para ello, ¿no?, en lo personal, pues, creemos, ¿no?, pues, que nos caracterizamos, ¿no?, pues, por una orientación vocacional y profesional, ¿no?, que lo que intenta, ¿no?, es impregnarnos a la persona, ¿no?, y intentar, pues, ir causándonos a la proyección de una escala de valor adecuada, ¿no?, y sobre todo que el día de mañana, bueno, pues, sean capaces de discernir, ¿no?, y de dialogar, ¿no?, y de resolver conflictos. De ahí, bueno, pues, que la pastoral, pues, sea el punto fuerte de nuestra casa, ¿no? Llevamos ya unos años, bueno, pues, trabajando lo que es la pastoral curricular, ¿no?, aquello, bueno, pues, que significa meter esos valores, ¿no?, incluirlos en el currículo, ¿no?, y que los alumnos, pues, sean capaces de saber qué es lo que ocurre a la sociedad, ¿no?, y de ir proyectándonos, bueno, pues, preguntas, ¿no?, y de qué manera, bueno, pues, mejorar el mundo que nos rodea, ¿no?, porque en ellos, en sus manos, ¿no?, y en la educación, bueno, pues, que les damos desde pequeños, ¿no?, pues, está esa propuesta, ¿no?, y esa meta, bueno, pues, que todos podemos hacer. Luego, por otro lado, ¿no?, a nivel académico sí que es cierto que nos caracterizamos, bueno, pues, por grandes rutas de aprendizaje, ¿no?, bueno, pues, que hacen que los alumnos sean los principales protagonistas, ¿no?, el cooperativo, bueno, pues, los ayuda a trabajar en equipo, ¿no?, a dialogar, a resolver diversas situaciones, bueno, pues, que ocurren en nuestro día a día, ¿no?, a través de la inteligencia múltiple, bueno, pues, también tocamos, bueno, pues, distintas dimensiones, ¿no?, bueno, pues, que forman parte de la persona. Luego, por otro lado, bueno, pues, a través de los grupos interactivos hacemos que las familias sean partícipes, bueno, pues, de las distintas actividades que se hacen en el centro y, bueno, pues, ayudan de otra manera, ¿no?, a acercar el currículum al alumnado. Como sabéis, somos centro bilingüe, bueno, pues, en las tres etapas educativas, los idiomas, bueno, pues, algo que nos preocupa desde hace ya muchos años. Contamos con dos nativos, ¿no?, que entran dentro del aula, ¿no?, y que ayudan a nuestro alumnado, ¿no?, a que vayan internalizándonos, pues, lo que es el idioma. Y luego, bueno, por otro lado, don Bosco decía, ¿no?, bueno, pues, que una casa salesiana, ¿no?, tenía que ser una casa que acoge, ¿no?, una escuela que educa para la vida y una parroquia que evangeliza, ¿no?, y un patio, bueno, pues, donde se encuentran los alumnos, ¿no?, pues, de ahí que nuestro centro juvenil, pues, sea, bueno, pues, el corazón de esta casa, ¿no?, pues, los viernes en el oratorio, pues, todos los alumnos, bueno, pues, tienen su casa. Por un lado, bueno, pues, tenemos grupos de fe, por otro lado tenemos, bueno, pues, muchas actividades en el patio, bueno, pues, que hacen, pues, que los alumnos, bueno, pues, estén en nuestro centro, ¿no?, y que, bueno, pues, tengan otro momento de encuentro. Además de eso, bueno, pues, somos una casa abierta que tiene una amplia oferta educativa, ¿no?, bueno, pues, de actividades, ¿no?, de la tarde, ¿no?, tenemos escuelas de música, talleres de teatro, tenemos actividades deportivas y luego, bueno, pues, complementando un poco a lo que es el aprendizaje de los idiomas, ¿no?, de nuestros centros, ¿no?, pero sí que es verdad que si algo caracteriza, ¿no?, a esta casa, ¿no?, son los recursos humanos que hay, ¿no?, y la fuerza y el empeño, bueno, pues, que ponemos día tras día, ¿no?, en hacer las cosas lo mejor posible. Es cierto, bueno, pues, que como en toda casa, ¿no?, bueno, pues, cometemos errores, ¿no?, pero, bueno, lo bueno es el ver el error, las distintas dificultades como una oportunidad, ¿no?, y de ahí, bueno, pues, que año tras año, pues, vayamos creciendo, ¿no?, pues, en aquellos aspectos, bueno, pues, que creemos que son buenos, bueno, pues, potenciar en nuestro alumnado, pues, para que el día de mañana, bueno, pues, como decía don Bosco, ¿no?, y como he empezado a hablar, bueno, pues, sean buenos cristianos y honrados ciudadanos, ¿no?, y sobre todo, bueno, pues, que se doten, pues, de las distintas habilidades y capacidades, pues, para que el día de mañana sean personas que sean capaces de desenvolverse, ¿no?, en el mundo en el que estamos, ¿no?, y sobre todo, bueno, pues, que sean capaces de colaborarnos, pues, por hacer un mundo más justo y mejor. Así que, muchas gracias. Nos sentimos especialmente cuidados por vosotros, por los medios de comunicación social, y es verdad que ciertamente basta que os llamemos, basta que comentemos cualquier cosa y enseguida os sentimos muy cerca, ¿no?, y estáis presentes en nuestra vida ordinaria. Y, bueno, y dándole vuelta un poco a esta experiencia, a esta sensación que vamos teniendo con respecto a los medios de comunicación en Linares, pues, nos pareció oportuno justamente aprovechar esta ocasión para haceros un reconocimiento del trabajo que hacéis, que muchas veces vais de un lado a otro como los locos, ¿no?, haciendo muchas cosas y tienen una agenda que son complicadas y hasta con horas que no son ni siquiera razonables, ¿no?, y, bueno, pues, queremos que os sintáis, de algún modo, reconocidos. Y hemos aprovechado justamente las fiestas de San Francisco de Sales y el esquema de algunos de los elementos que hicieron que este santo, que Francisco, fuera, bueno, reconocido también como patrono, ¿no?, de la prensa y, fundamentalmente, la prensa escrita, pero de los medios de comunicación en general, ¿no? Y es verdad que en un mundo como el nuestro, en el que se habla tanto de la posverdad, ¿verdad?, que habría que hablar muchísimo de eso, de la fake news, ¿no?, y todas estas cosas, pues, yo creo que se impone, ¿no?, el trabajar con honestidad en lo que significa el mundo de la comunicación. Y en este caso, pues, justamente, yo recogí algunos de los elementos de la vida de Francisco, un hombre de mucha, de profunda convicción, inmenso, metido en un lugar en el que el ateísmo, el anosticismo, en pleno siglo XVI, hace muchísima fuerza y también el calvinismo, por otra parte de toda la rama del protestantismo que surge después de Lutero, pues, Francisco es capaz de moverse en ese contexto tranquilamente y, además, es curioso como incluso abandona el púlpito de la catedral para hacer sus grandes homilias y se dedica a patear la calle. Es un santo que, en absoluto, se creyó santo, ¿no?, y que vivió la vida con mucha sencillez y sus grandes homilias, pues, la hacía en las puertas de las casas, en las plazas y, bueno, en el tú a tú, en el cuerpo a cuerpo. Y yo creo que eso también es un elemento que caracteriza a la prensa en general, ¿no? Fue capaz de llevar la dulzura, en medio de un contexto adverso, a todos los ámbitos como buen comunicador. Pensaba yo que nuestra Linares, la de ahora, necesita noticias y necesita buenas noticias, justamente en un contexto que no es, precisamente, quizá, el idóneo, ¿no?, y una situación que, a veces, pues, nos preocupa, ¿no?, en la cultura, en la cuestión social, en la cuestión económica. Y creo, creemos que, bueno, que existan medios de comunicación que, además de reflejar lo que ocurre en sentido negativo y que pueda pasar y que es necesario que esté, también necesitamos una prensa que rescate, ¿no?, todo aquello positivo, como hoy, por ejemplo, y que lo ponga en conocimiento del resto de la sociedad linarense. Queremos, por tanto, dignificar la tarea que tantos profesionales lleváis a cabo y nos sentimos en deuda, ciertamente en deuda, no podemos pagar, y lo sabéis perfectamente, lo que significa vuestras atenciones con nosotros. Y nosotros, los salesianos, con un colectivo tan querido y tan cercano y que, de un modo tan profesional y próximo, nos tratan siempre. Sobre todo pensando en nuestros chavales, que son los primeros y únicos destinatarios de nuestra tarea educativa. Así que, en base a eso, hacemos este año el reconocimiento a la buena noticia. Y, en este caso, va por vosotros. Así que pido un aplauso para ello, para los medios. La invitación, en nombre de toda la corporación, y como representante de la misma, en un centro que, para mí, tiene especiales connotaciones. Y os diré por qué. La Casa Salesiana siempre se ha, de alguna manera, caracterizado por los niños, la labor docente, la labor con los niños y las niñas. Y siempre hemos visto a su excelentísimo, por cierto, Juan Pablo, el alcalde es ilustrísimo, no es excelentísimo, pero si aquí hay algún excelentísimo, es ese señor, que es el otro Juan. Ilustrísimo, ¿no? Pues tampoco, yo digo lo de Facicó de Sales, yo no me creo ni ilustrísimo, porque además, eso lo ponen, porque hay que ponerlo, ¿no? Y excelentísimo siempre el ayuntamiento, por eso va a ir Exmo, en la bibliotura del ayuntamiento. Pero no somos ilustres, los mamíferos bípedos, salvo después, si la historia así lo ha demostrado, si hemos sido más o menos excelentes, ¿no? Y en este caso, el excelente está ahí detrás, que es el que se puede decir que ha tenido, que ha sido una persona excelente con respecto a los demás, con respecto a sus prójimos, o como se celebra también Francisco de Sales, patrón de los periodistas, del periodismo en general, y tampoco se creía santo, seguro que Juan Bosco tampoco se pensaba que era santo, porque el momento que piensas que eres santo no puede ser bueno, entenderme lo que digo, que no nadie coja las palabras así de aquella manera, pero en el sentido de que la humildad, sin humildad no hay más virtud, creo yo. Y en esta casa siempre se ha predicado eso, de hecho, yo recuerdo, por cierto, hay una fotografía en el archivo, que la vi el otro día, un plano general de Linares, donde están los terrenos, esto a punto de comenzar la obra de este colegio, que yo me acuerdo de aquello, lo tuvieron que esplanar y demás, yo tendría, yo soy del 60, o sea que tenía 5 años, pero vivía allí, y por eso no viví yo a este colegio, hubiera ido a este o a la Zafa, y vivía ahí detrás de la Fuente del Pisar, y luego ya nos trasladamos y por eso, mi hermano sí vino aquí después, pero sí la esplanada que había aquí, pues estaba ahí una presa de madera, de contreras y demás, todo esto estaba lleno de madera, tablones y demás, y luego pues empieza esa labor, que yo creo que empieza con Ángel Regalado, no me he podido documentar bien, porque esta mañana me he enterado que tenía esto, podía venir además, he venido a estar en Linares, y no me he podido documentar, pero lo que recuerdo, y son datos que para mí son importantes, seguro que para quien los escucha también le pueden interesar, fue Ángel Regalado como alcalde, y luego Tomás Reyes, que se tomó mucho, mi querido y asesor Tomás Reyes, lo doy como alcalde de Linares, que fue el alcalde de la transición entre el régimen anterior y el régimen democrático, y se tomó mucho interés por esto, de hecho, cuando este colegio empieza a construirse, aquí debajo justamente había unas aulas donde veníamos jóvenes, yo tendría por entonces 14, 15 años, muchos jóvenes veníamos aquí porque las aulas de aquí pues nos las dejaban para nuestros clubes, nuestras actividades y demás, de hecho aquí creamos nuestra tuna, para los que me conocéis aquí me pusieron a mí el Volta, ahí debajo, en la aula que había debajo, y me acuerdo de aquellos primeros sacerdotes, a ver el otro, y además gente magnífica, que hizo un trabajo enorme, aquí, y sobre todo con una mentalidad siempre abierta a la sociedad, que es lo importante, este colegio, ese patio se ha abierto y seguís haciendo lo mismo, que yo lo sé, porque no me veáis mucho por aquí, pero yo lo sé que ocurre y que lo hacéis, y que además alguna que otra confradía tenéis cierta complicidad en ese sentido para realizar actividades y que lleváis a la vanguardia docente para no competir, competir entre comillas, para estar a la altura en materia docente, en enseñanza, en todo lo que marca lo necesario para una educación lo más completa posible, diversa, y sobre todo, como hablaba antes, el bilingüismo y todas estas cosas. Esa es la labor importante que se realiza aquí, la labor humanitaria, desde, no hace el ruido, pero sí más contenido y sobre todo un trabajo diario que ya pasa de los 50 años, claro, porque fue en el, si el colegio salía en el 65, 66, 1900, la década media o de la década de los 60 y demás, y lo que deseo es que, porque deseamos todos y seguro que vosotros, más que nadie, que otros 50 y otros 50 y que vengan gente siguiendo, pues con este predicamento, con esta actitud y con esta filosofía de vida, mirando por los niños y las niñas que al final es lo más importante de esta sociedad, es lo que más merece, por lo que hay más que trabajar y sobre todo para hacerlos personas en un futuro sanas, dignas, humildes, tolerantes, bondadosas, generosas y no tan consumistas y todas esas cosas que todos quisiéramos y que todos deseamos y que no siempre practicamos, ¿no? seguro que yo el primero, porque esto no se trata de dar un sermón ni nada de eso, pero si es verdad que esta sociedad está necesitada de muchos Juan Bosco, de muchos Francisco de Sales, de muchas vidas ejemplares e ilustres y excelentes personas, ante todo, que han dado mucho por los demás, por su prójimo, palabra que me gusta a mí, que ya no se emplea, pero a mí me gusta eso de la palabra del prójimo, ¿no? Porque es prójimo, próximo y porque hay que predicar con el ejemplo, que es lo importante, ¿no? Y demás. Y por supuesto, pues felicitar a los medios de comunicación, a estas criaturicas que están siempre con nosotros, detrás de nosotros, las hacemos, yo las hago muchísimo esperar a unos y a otros, hoy los felicito, hoy tengan muy la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de darle el aplauso a ellos, que son los que están ahí siempre expectantes y sabemos que tienen un trabajo difícil, un trabajo que tienen que compaginar entre, pues como a veces como casi como todo el mundo, Entre la voluntad, el criterio propio y la profesionalidad y la objetividad y demás y que lo demuestran día a día y sobre todo en este ámbito local donde no tenemos escapatoria, todos nos conocemos y ellos pues la verdad es que son nuestros voceros, entre comillas, nuestros difusores, nuestros informantes y los que transmiten lo que tengamos que decir y lo hacen bien, lo hacen objetivamente y además siempre y siempre lo van a hacer lo mejor que puedan dentro de los recursos que cada cual tiene en su medio y demás, ¿no? y sobre todo porque los medios de comunicación van evolucionando día a día, están surgiendo nuevas formas de comunicación, nuevas maneras, nuevas formulaciones de dirigirse a la ciudadanía, a la sociedad y ellos pues tienen que ese trabajo continuo, permanente de adaptación que realizan, ¿no? que sirva hoy vuestra afectividad para daros las gracias por lo que hacéis, que a veces, por lo menos el que habla, no siempre, es dulce con vosotros, me gustaría ser dulce, como Francisco de Sal, esa dulzura, yo no la tengo, pero es verdad que a veces hay que serlo y dar un abrazo de corazón porque compartimos muchos momentos, muchas horas, muchos y muchas al final experiencias y sucesos juntos que luego pasada la historia dice hay que ver aquello que tanto nos preocupaba que insulces, que poca trascendencia tiene, ese papel que guardas que te parece muy importante y luego te olvidas de él y luego no era tan importante y seguramente cualquier cosa que te pase en el momento es lo que más trascendencia tiene que es por lo que hay que disfrutar del momento presente y demás. Así es que gracias por lo que hacéis, gracias por lo que hacéis los salesianos, que sigáis adelante por supuesto que es lo necesario en esta sociedad y a los medios de comunicación que lo sigan diciendo y difundiendo. Muchas gracias a todos por vuestra atención y salud, mucha salud. Gracias. 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 Gracias.